Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, como todos los lunes, nuestro micro dedicado a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y hoy, como les conté, la tenemos en comunicación telefónica a nuestra querida amiga del programa y amiga de la vida, Dora Barrancos. Querida Dora, espero que estés ahí. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. En esta tarde que va a ser pluvial, parece que va a llover mucho. Bueno, es un placer y un honor tenerte. Y bueno, como siempre en nuestro programa vamos armando micros, donde tratamos de, más allá de la coyuntura, profundizar en algunos temas. Entonces estamos dedicando toda una saga de micros a hablar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hemos tenido a la defensora de niños, niñas y adolescentes, y estamos hablando con la gente de UNICEF y con la gente de las distintas áreas de gobierno. Pero queríamos tu reflexión, como feminista importante de nuestra confianza, una reflexión sobre los derechos de las niñas en particular, y en particular también lo que tiene que ver con las diversidades en la niñez. Bueno, a mí me parece que ha habido un enorme avance respecto de nuestros derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas de identidad diversa. Tenemos un avance. A ver, lo que yo quiero decir como avance es como hemos conseguido un cierto horizonte de plausibilidad respecto de que es inexorable el avance en esos derechos. ¿Está claro lo que quiero decir? Pero a mí me parece, y he considerado, este año estuve muy vinculada a una o dos experiencias muy bonitas que hubo por plataforma, respecto de algo que sí me produce una preocupación muy grande, y es que ha habido como un deshabitar bastante concernador respecto de niñas, niñez, niños y adolescentes. Es como que ha habido una cierta deshabitación, por así decirlo, de los imaginarios, porque hoy día, comparativamente, un femicidio es algo horrible, horrible, en la escala de la apreciación societal. Esto es lo que quiere decir. No apenas en nuestra escala subjetiva, valorativa, que es, en fin, es destrépito. Es destrépito. Hay hoy una remoción de consideraciones que lleva a que no se puede, no se debe permitir esa circunstancia tan atroz. De la misma manera, otras circunstancias que agreden derechos, obviamente, en menor escala, porque el femicidio es clímax, ¿no? Pero a mí me parece que no está habiendo la misma repercusión respecto de lo que ocurre, las lesiones, las agresiones, sobre todo las agresiones sexuales, salvo, obviamente, aquellas circunstancias que terminan de manera fatal. Hay una consistente cantidad de fallos que son alarmantes. Es como que está en una situación de, ¿cómo decirlo?, de recodo, de algo que me parece que deberíamos agitar mucho, en el sentido que vos proponés. Creo que hay que volver a colocar muy fuertemente en el horizonte de las sensibilidades de estas cuestiones, el hecho de que algunos jueces, además, fallos tremendos, que, digamos, que se han referido al relacionamiento, a una vuelta de relacionamiento de criaturas que han sido brutalmente injuriadas, todas estas cuestiones, para no hablar del falso síndrome, ¿no? Entonces, lo que quiero, simplemente concluyendo esta reflexión, insisto que hay como una circunstancia que no tiene, me parece hoy, la suficiente repercusión. La suficiente repercusión. Y yo te digo algo, como historiadora, en el siglo XIX, la situación de la niñez, como era una promesa absolutamente pregnante del sentido del futuro, las preocupaciones con la niñez eran tal vez hasta mayores que con la de las mujeres desde ya, ¿eh? ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ahí tenía una mejor estabilidad como sujetos, estabilidad apreciativa, eso es lo que quiero decir. Las niñas niñez, ¿qué las mujeres? Entonces, y bueno, hoy no digo que se ha alterado esto, lo que necesitamos es efectivamente hacer de nuevo una gran militancia, una gran adhesión, desde luego separando las cuestiones, porque en el pasado también lo urgente, necesario era, en la niñez siempre estaba acoplada a las mujeres, ¿no? Recuerdas que esto todavía, y además todavía persiste esa lógica de unicidad, ¿no? de grupo binario e inescindible. Bueno, necesitamos que cada sujeto sea absolutamente referido a su dignidad, sin necesidad de hacer estas asociaciones de que, bueno, la niñez siempre está asociada a una mujer, etcétera, etcétera, y las mujeres siempre están asociadas a las niñez. ¿Se entiende lo que quiero decir? Acá hay que reivindicar fuertemente el estatuto sujeto de niñas, niños, niñez y adolescentes. Me gustaría dar una vuelta de tuerca más en este sentido, y preguntarte cómo el patriarcado afecta los derechos, en particular de las niñas y adolescentes, y de las niñez en general. Justamente, porque el patriarcado es un sistema de opresión de aquellos que sienten débiles, o, desde luego, los cuerpos femeninos, pero la niñez es un sujeto, y las niñas especialmente, son un sujeto de alta predilección en el sometimiento patriarcal. Y hay que pensar el sistema de injurias, de eso de todo de las niñas. El patriarcado tiene una noción tan, tan patrimonial acerca del cuerpo de la niñez femenina, que por eso es tan convalidante la circunstancia esta que autoriza, es tan convalidante que autoriza a ciertos jueces a este tipo de cuestiones. Yo estoy de acuerdo en que algo tenemos que hacer a más, sobre todo, insisto, porque donde más se ve, digamos, donde más urticaria nos produce, porque nos indigna tremendamente, es efectivamente en el tramo de la judicialización. Porque uno no deja de pensar que hay dimensiones en donde, bueno, la niñez tiene, guarda, un principio de rectoría fundamental para, como diré, como sujeto, la escuela, todos los sistemas que tienen que ver con socializaciones, ¿no? Desde luego, ahí lo que tú me preguntabas antes también vale, atención, porque la escuela con relación al sistema educativo, con relación a la precocidad con que se manifiestan las diversidades, ¿no? La diáspora, ¿no? La disidencia, hay muchísimo que hacer, porque efectivamente, ahí sobre todo hay mucho que hacer en el tramo muy, muy inicial, en el tramo muy inicial, porque está llena la bibliografía, felizmente hay mucha bibliografía ahora de testimoniantes, ahí obviamente está el texto de Graciela con su extraordinaria lucidez respecto a dar cuenta de lo que había pasado con Luana. Entonces, bueno, hay muchísimo que hacer, pero estoy segura de que debemos, ¿sí?, ponerle una iniciativa similar con la ley Micaela. En el sentido de que, por lo menos, el tramo es... ¿Cómo el tratamiento por parte de los medios de comunicación de las imágenes de las niñas y adolescentes víctimas de delitos aberrantes perpetúa este patriarcado? A mí me parece que ahí hay que proceder, de todas maneras, ya se sabe, cualquier tipo de procedimiento que signifique justamente aumentar la dignidad, aumentar lo legítimo, lo más libre humano, parece que hay una... significa una incomodidad muy grande, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer, hay que trabajar, estoy segura que la Defensoría va a encontrar un rumbo. Yo estoy muy, a ver, convencida de que hay que pactar con los medios, y hay que hacer un pacto, obviamente, ético, y ahí hay una deontología que cumplir, porque como vos bien decís, los medios suelen informar un rato bien, de manera muy correcta, y luego está el desborde, ¿eh? Es decir, hay, tiene que haber guías, guías deontológicas para tratar estos temas, además, no estamos hablando de algo que haya que hacer, hay enorme trabajo con esto, simplemente que tiene que haber acuerdos. Bueno, muchas gracias. Un gusto charlar con vos y reiterar, como todos nuestros micros, les niñes y adolescentes, primero, vamos a seguir charlando, y bueno, esperamos pronto tener buenas noticias del envío del presidente del proyecto de ley, y poder estar hablando también de este tema que nos une fraternalmente a las mujeres, y que también es un derecho en los casos que hemos visto de las niñas y de las adolescentes, ¿no? Bueno, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Un beso grandote, Dora. Gracias por todo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.